Bueno, antes que nada, a mi parecer, es importante que sepan ustedes, los que están viendo este video, que este fue un video editado, sacado de una transmisión en vivo. Aprovecho y hago spam las personas que me quieran ver en las transmisiones en vivo cuando no hago acá en YouTube. Abajo en la descripción están los links de Kik y Twitch. Y quiero aclarar esto para que sepan que muchos de los comentarios fueron sarcásticos, fueron hablando con las personas que estaban en ese momento en la transmisión. Entonces, si llego a hacer video detallado de cada uno de los fichajes, daría una opinión real, sincera, más a profundidad de lo que es cada jugador. Y simplemente este fue un espacio que tuvimos en una transmisión en directo, para hacer la dinámica de ver las jugadas y todo este tipo de cosas que hay en las redes de los jugadores que podrían llegar al Medellín, porque eso es otra cosa. Aún ninguno de estos jugadores es oficial. Entonces, ¿quién es el lateral? Vamos a buscar, hombre, ¿quién será ese mal? Laser, es Laser, ¿no? ¿Cómo se llama? Laser Chaverro, ¿no? Busquemos en YouTube, a ver si hay videos de Laser Chaverro. Que viene de no jugar este semestre. Efectivamente. Bueno, según esto jugó un partido. Según Transfermark, Laser Chaverro jugó solo un partido, huevo. Lateral derecho del Quindío. Se supone que salió libre del Quindío. Ya eso es lo que hay de ese huevo. Mi chimba. Un lateral derecho que viene sin equipo y sin ritmo y ya. No, necesitamos un hijo de... Lateral derecho, el hijo de... Porque, ¿qué es lo que hay de... Falencia es ahí en la derecha. Y traemos el lateral que está libre hace un año casi. Hace un año no, pero pues... Desde inicio de este año. Tocó ver el único video que hay de Laser Chaverro. Un video de hace seis jarevergas años, hermano. Colombia-Argentina. Ah, no, esperen, esperen que estamos con un jugador selección. Esperen, esperen. Oh, nunca dudan de Raúl fichando. Ahí a protección para a saída do Arias. Tiene ali o Martínez. 11 de fevereiro, cuando termina esta fase. Y obviamente a competición. Olha o Renteria. Bom cruzamento. A bola... Bela bola como Chaverra. Pelo lado direito. Fez o corte por dentro. Pé esquerdo. A defesa do... Chega teimando pela direita. Chaverra. Y si se parece con los Ríoales. Ah, bueno. A vista que se parece con los Ríoales y que tal. A defesa. Oh, Cuesta. Seu gol para otro lado. Está pedindo bola. Chaverra. Bueno, hace cambios de frente, no como Julián Gómez. Se ve que tiene buen pase. Se ve que tiene buen pase. Trombando encima dos jogadores colombianos. No está conseguindo... Se ve que tiene buen cambio de frente. Buen pase largo. Pasó Vidalba. Interesante por ese lado, pero pues... No se ve nada del otro mundo. Para la idea que tiene el Medellín en estos momentos de buscar mucho al hombre libre, con cambio de frente, el balón largo de Alvarado. Digamos que por ese lado, pues... Como que entraría bien en... En la idea del Medellín en estos momentos, pero pues... Bueno, ¿qué puede decir? Un poco video de hace seis años, Nea. Eso. Aquí llega y ya no es capaz de hacer un cambio de frente. Ya le pesa el balón, ya. Entonces también. A ver. ¿Será que aparece algo de Camarda? Pero es que como es el nombre de ese man. Es que no me acuerdo el nombre de él. Marcos. Y ahorita vemos videos de... De Brian León. Bueno, tiene su parecido a Fede Valverde. Algo es algo. Es disca del 2009. A ver qué tiene Marcos. Ante cualquier posible error. Saque en largo buscando a Marcos, Camarda. Eso no lo hace Cambindo. Es garra para Mario Da Costa. Pone la carrera. Ojo a Camarda. Se mete dentro de la... Ay. Eso no lo hace... Esto no lo hace Cambindo. Saque en largo buscando a Marcos, Camarda. Mejor pibos te que he visto. Pero hay que traerles al 21, huevón. Ese espacio no lo pone nadie, huevón, en Medellín. Nadie. Nadie pone ese espacio en el Medellín. Al 21 es al que hay que traer. Ese pase no lo pone nadie en el Medellín. Es el que necesitamos en el Medellín. A ver, que nos siga sorprendiendo Marcos. Dale pues Marcos, dale. Vas bien, vas bien. Cuando estaba en el Granada. Y... Un gol que se comería perfectamente Pons. Ay papi, vea. Nueva información. Esperen, paren todo. Noticias del team. Brian León y Diego Moreno esta semana tendrán examen. Méndez Médicos. Leiser Chaverra. Lateral derecho del Quindío llegaría al rojo. Víctor Moreno no jugará más en el Medellín. Y el candidato número uno para director técnico es Alejandro Restrepo. Sigue siendo Alejandro Restrepo el más opcionado para dirigir al Medellín. Bien, sigamos viendo a Camarda, a Carmada, como allá este man. A Camarada. Bien, bien. Ese Pons lo tira por arriba. Ya va superando a Pons. Se celebra a Marcos Camarda. Se incorpora ahí Brian en centro. Al menos ataca, güeyón, los centros. Pons siempre los espera. Qué fastidio, Pons, güeyón. Uf, me da un fastidio ver a Pons, güeyón. Que siempre en los centros todos los balones pasan de largo. Uf, de buena que qué fastidio, Pons. Nea, marica. Siempre espera que el balón le llegue, güeyón. Papi, vamos a tener el nuevo Cano en Medellín. Vea, ay, sáquelo. De primera. Uf, claro. Ve, ve, ve. Ay, no, bueno. Mira esa definición. Ay, mira cómo abre ese pie. Ay. Ese gesto, güeyón. Ese gesto no lo tiene nadie. Mira cómo engaña al portero, güey. Ay. Vale, otra vez atacando el centro. Claro, claro que sí, claro que sí. Uy. Que Raúl Giraldo no vea este video porque fichan hace central, güeyón. De puta. Y es tremendo cobrador de penales, pá. Otro centro. Ay, no. Y mira ese arquero. Mira a Montero Calvo. Mira a Montero Calvo, güeyón. Papi, no sea chica para definir. Bueno. Vamos a traer también a Cano 2. Vamos a traer a Cano 2, güeyón. Se viene. Brian León Muñiz Pereira. Skills, goals and assists. Ahora casi me quedo sordo, güeyón. ¿Quién le pone intro a los videos en 2023? Asistencia, claramente. Asistencia de Castro. Papi, es que esa dupla era Castro-Brayán León. Papi, Brian León va a venir a callar bocas como un hijo de puta. Ja. Se va a convertir en el mejor fichaje de 2023. La verdad es que esa dupla con Castro, esas maricas. Esas dos maricas fueron los que ganaron esa puta liga. Lo bien. Definitivamente, si no hubiera sido por Castro, Brian León no hubiera hecho nada. Y la mitad de lo que hizo Castro fue también por Brian León. Las cosas como son. Que vuelva Castro para que vuelva a hacer la dupla con Brian. Qué tranquilidad para definir. Qué frialdad. Mira, mira. Qué frialdad. Increíble. Marcado entre tres. Marcado entre tres. Cómo se gira. Cómo. Qué fácil. Hace ver el fútbol fácil este muchacho. Qué asistencia, Gerson. Pase de Castro, obviamente. Alcalino es que sea muy difícil hacerle goles tampoco. Es que ese Pereira en ataque se asociaba muy bien, güey. Es que mira qué cantidad de pared es, pá. De verdad que ese equipo en ataque se asociaba demasiado bien, güey. Es que hacen mucha puta pared. Bueno, hacían mucha pared. Así que ahí marcaban la diferencia, pá. 坏. Dómen. Chau. Sí. De 0. jos. Ah...